Bueno y por acá Doña Ana va a empezar a cocinar Vamos a ayudar por acá Doña Ana Bueno pues entonces acá van a empezar a cocinar Doña Ana y Dayana Yo le iba a decir, Doña Rosa le iba a decir por la nena Y cuando yo se llame Yo voy a hacer los frijolitos como ahí es bien chiquita la cocina No puedo estar con ella Usted Doña Ana Yo me he dado cuenta de algo Yo le pregunté a la nena Pero me dijo de que si tenían Pero la verdad yo no he visto Ellos tienen juguetes No, ellos no tenían No, ellos no tenían Tenían pero sus tíos se los quitaron También Sí No, las dejaron sin nada a ellos Sí porque es raro ver a un niño Sin que esté jugando con sus juguetes Y yo le dije a la nena Tú tienes juguete Le dije Y me dijo Sí, me dijo Pero yo no los vi Se me hizo raro No verlos cuando nosotros Venimos con los juguetes No, es que ellos Pues la nena le da vergüenza Decir que no tiene juguetes Porque así me ha dicho No te voy a sacar tu vergüenza Porque La nena le agarró a mamá Y dijo No tenemos Pero no te voy a sacar la vergüenza De decir No tenemos Cuando me preguntan Yo voy a decir Que sí tenemos Entonces A ella le da pena Entonces decirnos Decir que no tiene juguetes Pero qué feo Verdad Que hasta los juguetes De los niños La ropa Todo le haya quitado La familia De él Más con los niños Que son sangre De su sangre Pero ellos No No piensan Pues Pues me imagino Que Para un niño Pues es triste Quedarse sin sus juguetes Sí Uy, te va a hacer chillar Ah, eso sí Va a llorar Bueno, pues Miren por acá Ya picaron Lo que es La salchicha Y por acá Dayana ya empezó a llorar Se le hace muy complicado La verdad Doña Ana Amigos Porque Ella no cuenta Con ninguna mesa Como les estaba comentando Escasamente Pues tiene estas sillas Que ustedes pueden ver Por acá Tiene tres ¿Verdad Doña Ana? Sí Tres sillas Tres sillas La otra está más Más quebrada Creo yo Que la vi Es una Como de color de esto Va como beige Algo así ¿Verdad? Sí Y tiene pitas Porque está arremendada ¿Verdad? Ustedes Entonces pues Se le hace muy Muy difícil Y muy complicado Acá Porque miren acá Pues Literalmente En la Encima de la leña Encima de la leña Ajá Y como hay Unas 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 reglas Podría decir así Como reglas De que ella va a traer Pues acá estoy Y con miedito De que no se vayan Quebrar los huevos Ay es que arriba Los huevos Está Se le dificulta Mucho cocinar Así a usted Va Doña Ana Sí pero Póngase que poco a poco Ahí voy No queda De otra ¿Verdad? No No queda De otra Pero ahí voy Luchando Es de admirar El esfuerzo Que hace Doña Ana A pesar de las dificultades Que tiene Él echa ganas A la vida Tomatito Si comen los miedes Doña Ana Ah Esa sí Esa sí Sí Vamos a acompañar Los huevitos Con tomatito Con tomate Bueno pues Doña Ana Ya empezó Cuéntame ¿Cómo va a ser Los huevitos Doña Ana? Pues revuelto Con salchicitas Tomate Cebolla La verdad que Hoy sí van a comer Bueno Se la está rifando Doña Ana Doña Ana Ajá Y con su venida atrás Y así es como Hace todo Doña Ana Cuando Tiene que hacer Sus cositas Sí Y también La nena anda trabajando La que carga atrás Desde el Sí Desde el inicio Ajá Desde el primer día Ando trabajando Chándole Gana la nena también Hola doña Ana Hola doña Ana Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días ¿Dónde? Ah pero ya se recordó Ya Oye que aquí no le dicen Como en otro lugar Cuando no se acuerdan Doña Charlie Me decía Una Una beneficiada Doña Charlie Me decía Doña Charlie Doña Charlie Por decirme Mr. Charlie Me decía Doña Charlie Es que Ella al principio Se ponía nerviosa Ajá Y por decirme Mr. Charlie O Don Charlie Me decía Doña Charlie Me decía Doña Charlie Y a las Escrituras No se las Olvidar Pues como ya No la grabamos Ya tiene rato Que dejamos Eso de casa Ya no le dicen A ti Ya no Ah ya me dolió Escucha Pensé que no estaba La Dayana Picando ¿Cómo se llama? Lo que pasa es que No se ve Es que no No tiene nada Doña Doña Ana ¿Verdad? Doña Ana Este ¿Me dejaste Se va? Pero se le dificulta Bastante Hacer Sus y hacer No tiene Donde Coman los niños Donde Donde Se sienten Mira Ya están Entretenidos Con uno De los que anda Aquí con Goyo Si Están Va a hablar Con él Y con nosotros Casi no hablan Pero lo que pasa Es que como tienes El celular ahí Algo están viendo Jugando Están ahí Y como dice De que no tienen Juguetes No tienen juguetes No tienen juguetes Si ¿Están hablando Can ¿Están hablando? Hola Roberto Hola Roberto ¿Cómo amaneciste Roberto? Bien Bien Eso El nombre De la nena Se me olvidó Rosa Ah Rosa Hola Rosa ¿Cómo amaneciste Rosa? Bueno pues Y Continuamos Acá Doña Ana Pues dice Que Nos quiere invitar A desayunar Juntamente con él ¿Ah sí? Ajá Está bien Está bien A mí me rugía La tripa Fíjate Sí Nadie De los que andamos acá Hemos desayunado Yo fui a ver Si vendían comida allá Pero no 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 vendí Solo agua pura Logré conseguir Y ayer pues Solo desayunamos No almorzamos Y yo no llegué a cenar Tampoco solo a dormir Y ayer que cargaba comida No comió No comí Porque como me comí Dos pedazos de pizza Allá en Cocales Ya no me dio hambre Cené Sí Me fui a comer Un taco ahí Al baile Como esa De las Nueve Andábamos ahí Con la changuita Perreando Sí Después pues Terminó Una noche así Triste Pero Fui triste ¿Por qué? No andaba solo yo Andaba Daniela Andaba Antonio Jorge y David Pero la noche ¿Por qué terminó triste? Porque me rompieron El corazón No Me rompieron El corazón Me tuve que ir Antes de que Terminara de comer Ya no disfruté Mi taco Mi plan ya estaba Inirme No andé componiendo Las cosas Ya no terminé De comer mi taco Fíjate Me tuve que ir Oigan Nico Mi taco Y me estaba Estaba ahí Con mi taquito Y una Mi coronita Pero Me tuve que ir Porque me rompieron El corazón Pero sí me llené Ya era mi segundo taco El que me estaba comiendo Y así fue como Terminó mi día Fíjate Ya no almorcé Formalmente Fíjate Te cuento Ahí te cuento Para Ya me acordé Nosotras si comimos Para no dejar morir La conversación Ya me acordé Que comimos Nosotros comimos Calvejeta Me comí Un taco De birria Con una cebollota Caliente Estaba Pero así me gusta Caliente Me gusta La cebolla Le da el toque Sin cebolla No es igual A todo le da el toque A la cebolla Yo digo que vamos A conseguir comida Yo me siento Mariao Tiene hambre Es que allá Estaba editando Una miniatura Y Que rico se ve Y vino a mi mente Puchica Oye que no traje comida Es que no traje comida Porque Yo no le dije nada A mi esposa Ayer se me olvidó Por completo Como te digo Mi noche No fue tan No terminó Feliz Entonces Andaba triste Se me olvidó Decirle a mi esposa Que me hiciera comida Se me olvidó Decirle Que hoy unos días Vamos a venir temprano Sino que Cuando yo le digo Así En la noche Mira este camino Hoy temprano Me echan mi comida El otro día Se levantó A las 2 de la mañana Hacerme comida Cuando fuimos a Reu Y lleve pollo en crema Ah si Pero se me olvidó Entonces no traje No traje desayuno Fíjate Si pues Si como te digo Pues a veces Uno se pone triste A veces A uno Lo quieren dejar Pero hoy Andamos felices ¿Va Changita? Si Si Ya está Ella ya está feliz Ya está feliz Doña Ana Ya le regaló Una tortilla Un machul Le regaló Si Pero hoy Ya andamos Ya torteamos Ya torteamos Ya Tangayos Tangayos Digo yo Ay ¿Quiénes creen Que son sus trabajadores? Me enseñaron a tortear Así Me llegué a la tigres No sabía que la tigres Se podía tortear ¿Puedes tortear por tigres? Yo grabé Ve que bandido Pero si puedes tortear No No puedes tortear Y acá Mi amiga La morena Que está ya Aquella morena Si puede tortear Se la rey Ahorita como que Se puso seria Que yo vine Aquí todas Andamos sentidas ¿Qué es lo que quiere la negra? No sé Bueno pues entonces Nosotros nos vamos despidiendo De este videito Y nos vemos en un próximo